Mucha gente me está preguntando en los comentarios del canal porque hay montones de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes de todo tipo, grandes, pequeñas, de cualquier estilo, carísimas, más baratas, pero muy pocas, incluso casi ninguna, es totalmente gratis. Hoy te traigo una que es buena, que es rápida, que es fácil de usar, de hecho muy fácil de usar y aparte es gratuita. No siempre tengo la oportunidad de traerte herramientas de inteligencia artificial gratuitas, pero en este caso lo hago y lo hago con gusto porque la empresa es muy buena, la empresa que la crea ya tiene trayectoria y aparte lo ofrece gratuitamente a toda la gente que la quiera usar. Puedes crear imágenes de muchos estilos, de texto a imagen y las puedes descargar incluso en altísima resolución. Vente que te la enseño. Y otro detalle que no es poco es que según los términos y condiciones de esta aplicación de inteligencia artificial puedes usar todas tus imágenes para uso personal y uso comercial. Cuidado que esto es muy importante y es una gran ventaja de esta aplicación. Vamos a enseñártela por dentro. Y esto va a ser como la aplicación, fácil y rápido. Fíjate, esto es lo que la gente va creando. Tú lo vas viendo aquí, como en muchas aplicaciones tú puedes escoger una imagen que te guste. Aquí puedes ver el prompt que ha usado la persona que la ha creado, cuáles son las características de la imagen, puedes difundirlas por tus redes sociales, dar de like, descargarla. Puedes quitarle el fondo si quieres y la puedes pasar a alta resolución. Estas, pero sobre todo las tuyas, que son las que puedes usar según los términos y condiciones de la herramienta. Luego aquí tienes, bueno, otras cosillas. Tú puedes hacer un remix. Quiero decir que cuando le das a remix, ya verás, la aplicación va a coger este prompt y ya te lo va a poner a ti en tu en tu pizarra para que trabajes con ella, pero ya partiendo de este prompt que está aquí. ¿Qué tenemos? Pues tres estilos principales, que es el hiperrealista, el anime y el line art, que es como pintura a lápiz o a pincel, digamos. Ya lo verás. Puedes crear una, dos, tres o cuatro imágenes. También tienes el prompt negativo y tienes algunos, pues, parámetros avanzados que no voy a entrar aquí porque realmente no hacen falta, a menos de que quieras hacer algo, pues, más sofisticado, personalizado. Pero para el uso cotidiano, por ejemplo, esto que es un steampunk, ¿no? El típico estilo de mezcla de vaquero con futuro, con cosas industriales, etcétera. Pues aquí tienes el prompt que ha utilizado. Yo puedo hacer un remix de esta imagen y cuando, fíjate, un steampunk style of a man, bueno, etcétera. Cuando voy a crear, en mi parte de crear, ya yo tengo, estas son las que yo he ido haciendo, ¿no? A probar. Esto es el estilo pincel que te decía. Esto da risa porque aquí le puse como quería ver si reconocía personajes famosos. Le puse, dame un retrato de pincel de Donald Trump y me hizo una mezcla, como es Donald Duck, me imagino yo, el pato Donald. Pues no sé si es una mezcla entre pato Donald con el pelo de Donald Trump. No sé, pero es creativo. Es bastante buena. Esto fue sencillamente el prompt, una mujer corriendo a la playa en el atardecer y me la ha hecho bastante bien, bastante decente en cuanto a la calidad de imagen. El perro aquí me encantó el agua, cómo salpica, ¿no? El movimiento, digamos, expresado una imagen estática, que no es fácil, con los pelos, etcétera. La parte de atrás borrosa con bañistas en la playa. O sea, hay detalles que tú dices, esto no es normal, no es lo típico. Aquí hay un poquito más allá y me encanta por eso, porque crea imágenes de muchísima más calidad. Aquí le dije que este perro me lo pusiera corriendo, escapándose de un tornado, ¿no? Para ver cómo era la cosa. Lo que pasa es que se lo puse muy sencillo. Puedo ponerle unos prompt un poco más elaborados y te lo hace más tipo película y luego le puse aquí anime y me hizo la misma versión parecida, obviamente, con un perro golden escapándose de algo pues que reconoció como humo o algo así. Luego esto fue un remix que hice y vamos a hacer un remix de el steampunk style que vimos, para que veas lo rápido que es y lo fácil. He hecho un clic para hacer el remix y ahora un clic para generar mi propia imagen. Dos clics nada más. Y vamos a ver lo que crea. Aquí tienes las proporciones que puedes usar para crear imágenes, tanto verticales, medio verticales, cuadradas, medio horizontales y horizontales por completo. Dos imágenes, tres o cuatro imágenes. Y fíjate que de la versión original me ha creado esta nueva, que no está nada mal. Aquí podría yo empezar a variarla. Ponerle, mira, ponme una nave aquí y aquí me pones, no sé, un McDonald's y empezamos a hacer cosas un poco diferentes. Siempre aquí luego le puede estar HD. Fíjate, esta tiene 1024 x 1024. Vamos a ver en cuánto queda la que me está generando en alta resolución. Mientras la va haciendo, recuérdate que tienes que suscribirte ahora al canal, porque vienen cosas impresionantes. Impresionantes. Suscríbete, porque si no te las pierdes. Ya la ha generado. Vamos a ver. Y aquí está en alta resolución. Y vamos a ver cuánto tiene. Mira, 2048 la ha casi duplicado de resolución. Y esto ya es una resolución que puedes usar para casi todo, lo que sea, pues, en internet, gráfica. Incluso esto lo puedes usar para un libro, sin ningún problema, para imprimir. Una valla de autopista podría ser que necesites un poco más, pero, a ver, el 99% del uso que le damos cotidiano, esto es más que suficiente. El detalle es impresionante, cómo desenfoca atrás un poquito todo, cómo le da el... Fíjate que el color aquí es más intenso que aquí atrás. Cómo es en la realidad cuando haces imágenes de calidad. Me parece espectacular. Entonces, quiero que pruebes. Quiero que me dejes en los comentarios cómo te fue, cómo fueron las imágenes que te ha dado esta herramienta que se llama PicLumen. Y lo bueno es que todo esto se hace online. No necesitas ninguna computadora súper grande, ni mucho menos, porque todo el proceso se hace allá arriba. Entonces, ahora mismo vete a la descripción, le das clic, lo usas y en los comentarios, después de suscribirte, déjame qué te ha parecido, cómo son las imágenes que has ido creando. Y sobre todo, úsala. Aprovechala. No siempre tenemos la oportunidad de poder usar cosas gratuitas. No siempre será así, pero en este caso lo es, así que aprovecha. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.